ok estamos aquí es el gimbal brushless de look good buy que sabemos que lo puedes conseguir en ebay o en banggood amazon la tienda de tu preferencia este viene pues con lo que sería la tarjeta de control en común su sensor abajo obviamente la gopro no va incluida no tenemos su cable parte de arriba algo que muchos agradeceríamos es que viene con su llave alien la verdad es muy útil y pues vamos a ver qué tal tenemos aquí conectar una batería 12 ya éste por default viene con su conector especial para una pila de tres celdas a ver si podemos observarlo aquí ahorita vamos a conectar la ya lo tenemos conectado y vemos que tenemos una respuesta pues bastante favorable muy buena diría yo esto es por default las configuraciones que vienen de fábrica vamos a continuar un momento con la calibración y unos ajustes de p y d y subirle el firmware al más actual como podemos ver ahí tenemos las conexiones de los dos motores brusles un espacio para poder conectarlo directamente a nuestro receptor para poderlo mover con nuestro radio realmente con los potenciómetros que tenemos arriba y acá está el cuadro y acá está el cuadro listo para montar y todo aquí está muy buena respuesta aún así podemos observar que está un poquito cargado pero muy bien también y ya